Nutrir la lengua maya. Queremos formar a 10 mujeres líderes comunitarias como promotoras de nutrición mayablantes en cinco comunidades del municipio de Yaxcabá que acompañen a las mujeres en las sesiones de nutrición cuando cocinan y dan de comer a sus hijos e hijas. Beneficiar nutricionalmente a más de 500 niñas y niños que incrementen su vocabulario en la lengua materna sobre temas de nutrición durante una sesión semanal que incluye una comida completa durante seis meses. El beneficio de los adultos es un beneficio de los adultos en una serie de talleres en lengua maya sobre agroecología, cría de aves y nutrición. Incrementar la producción hortofructícula de las familias, para facilitar un aumento de comercialización dando nuevos ingresos a los responsables de la familia y evitar que se vean presionados a migrar. Así, al finalizar los seis meses de nutrir la lengua maya, en las casas, las familias ya empiecen a tener las primeras cosechas y puedan seguir alimentando sanamente a sus hijos e hijas. La campaña Nutrir la Lengua Maya garantiza que por cada 600 pesos recaudados un menor tenga acceso a 12 comidas completas y que en su comunidad se formen promotoras nutricionales mayablantes y se impartan talleres a sus padres. Todo esto con el fin de mejorar su alimentación. Con tu apoyo en las campañas Maíz para Resistir y Nutrir para el Futuro logramos recaudar lo equivalente a 120 toneladas de maíz que se repartió entre las familias más necesitadas. Hoy, tu aportación vuelve a ser la diferencia. Ayúdanos a difundir Nutrir la Lengua Maya.